Llega la segunda expansión de Swan and Sorcery cuando llega la oscuridad es una expansión de acto 2 por fin acto 2 que nos incluye nuevos monstruos nuevos malos digamos nuevos eventos y sobre todo nuevas gestas os enseño rápidamente que nos aporta bueno pues por un lado tenemos nuevos enemigos por supuesto con sus miniaturas ahí veis en los tres colores y aquí tenéis las cartas tenemos un saqueador oscuro nuevo tenemos un caballero que es así como muy chulo me gusta mucho es un caballero funesto porque es como un esqueleto es una pasada este mes el que más me ha gustado bueno ya sabéis que me va conmigo vale me pega pero que es muy 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 chulo luego tenemos también un hombre lobo y ojo porque tenemos una nueva forma que es la forma lupina que podremos adoptar tenemos un sucubo que tenéis por aquí y tenemos también a unos esqueletos más normales no son caballeros esqueletos como ya antes sino que son esqueletos normales los hombres lobo todos tienen sus cartas sus miniaturas tenemos aquí un par de monstruos grandes que veis aquí también que vienen con sus miniaturas también representadas al señor de los no muertos y a un conde un vampiro porque esta es una expansión así muy oscura por supuesto tenemos también nuevas cartas las cartas de talento de poder de enemigo de enemigos vale para el mercado el emporio etcétera y para los héroes tenemos sucesos para las tramas ahora hablamos de eso nuevos tesoros trampas y bueno un poco un poco novedades para darle más más vidilla destacan voy a destacar cuatro realmente son dos cartas pero son cuatro nuevas localizaciones por un lado tenemos la torre de la hechicería donde podemos recargar artefactos y por el otro lado tenemos el altar de los dioses donde podremos lanzar una serie de dados para si tenemos suerte obtener una bendición una bendición divina que tiene que ver con nuestro con nuestra naturaleza psíquica tenemos la forja donde podemos eliminar la rotura de un arma porque se nos pueden romper y tenemos también el becerro degollado que es una taberna donde podemos hacer la clásica apuesta estos nuevos cuatro edificios están disponibles en para la fase de emporio cuando queráis hacer cosas nuevas hay una acción nueva también que se llama orar donde los jugadores en determinados puntos de poder divino pueden realizar oraciones como acción de turno para obtener bendiciones divinas tenemos por supuesto nuevas losetas de terreno y más fichas para las nuevas aventuras que es sin duda las enseñas un poco rápido pero bueno es lo típico ya sabéis que son simplemente nuevas nuevas localizaciones tenemos alguna ficha nueva estas también son nuevas para dar un poquito más de variedad pero decía lo fuerte lo principal es el libro de gestas donde tenemos las gestas siete gestas que empiezan aquí en la gesta 1 hasta la gesta 7 una menos que eso es publicidad aquí hasta la gesta 7 y son todas gestas de acto 2 por fin tenemos material para el acto 2 que puede continuar cualquiera de las aventuras de acto 1 que teníamos pues nada siete nuevas gestas más horas para este juego de espada y brujería este crawler de espada y brujería que como digo por fin de acto 2 podemos continuar el acto 1 pues donde queramos decir que para jugar las campañas o las gestas de acto 2 necesitamos por lo menos un nivel de psique 3 mínimo o sea que no podemos empezar de cero pero se supone que como mínimo ahora hemos hecho la de acto 1 que viene en la caja base que es necesaria para jugar con esta expansión de su hora en short